hemos cambiado de imagen de gotas de magia a ofiuco store el poder máximo de serpes la constelación que existe en el cielo que envuelve a los signos del Zodíaco la constelación de serpes representa ofiuco es el poder de la fuerza de la energía de la sabiduría es la magia de la transformación en ofiuco store en este momento hay un descuento en todos los productos y llega junto con ello el taller de las brujas que es el taller de las brujas lo que hacían antiguamente antes las brujas que se dedicaban a la producción de elementos mágicos y a la enseñanza de la magia quienes se suscriban a nuestra página ofiuco store a través del correo electrónico se les estará enviando tips secretos de magia algunas secuencias algunos elementos algunas fabricaciones de acuerdo con las lunas y de acuerdo con las estaciones cosas que le pueden ir ayudando y usted va a ir aprendiendo los invito para que ingrese a nuestra página ofiuco store el taller de las brujas un descuento súper espectacular y los invito de igual forma a suscribirse a nuestra página ofiuco store y a vuelta de correo comenzará a recibir información wicca y ofiuco store el poder de la magia a su alcance la magia a su alcance